muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver I'll kill her es una novela gráfica vale pero que primero lo que tenemos que hacer es ir a commit tenemos que darle a la equis vale es el típico jueguecito de pasar a la equis os lo voy a enseñar vale yo estoy en el 10 si le vais dando la equis vais pasando de tenéis que pasar todos los capítulos vale pero luego tenemos que vestirla a la moda y es aquí donde entra lo complicado que no es difícil el juego está ahora mismo a 3 euros hoy mismo sale vale y lo que tenemos que hacer primero tenemos que vestirla con un zapato de cada clase vale esto se me ha colado un zapato de un zapato de cada clase y nos saltaría el primer trofeo de vestimenta vale y ahora os voy a dejar por aquí son uno dos tres cuatro cinco seis son seis tipos de vestimenta que tenéis que ponerle para que consigáis el platino vale que son diferentes tipos de modas que tiene que llevar la chica puesta así que ahora os iré dejando la pantalla de fondo probablemente mientras que me estáis escuchando y tal estaréis viendo los tipos de los tipos de vestimenta y nada cuando termine el vídeo dale a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos y Gracias por ver el video.